Hola y bienvenido a Ado Educa. Hoy nos sumergiremos en un mundo animal súper interesante, animales de la tundra. La tundra es un bioma frío y árido que se encuentra en regiones cercanas a los polos como el Ártico y las cimas de las montañas de alta altitud. Los animales que habitan en la tundra han desarrollado adaptaciones especiales para sobrevivir en condiciones climáticas extremas. Como temperaturas muy bajas, vientos muy fuertes y escasez de alimentos durante gran parte del año. Algunos de los animales más comunes que se encuentran en la tundra incluyen el oso polar, caribú, la foca de Groenlandia y el zorro ártico. Comencemos con el zorro ártico que es uno de mis favoritos. El zorro ártico es uno de los cánidos más adaptados a los fríos y severos ambientes del Ártico. Es un mamífero de la familia Canidae, la misma familia de lobos y perros. Su nombre científico es Vulpes lagopus. Hábitat y ubicación geográfica. Nos sirve para conocer cómo es el ambiente donde vive un animal y en qué parte del mundo se encuentra. El hábitat del zorro ártico se encuentra en varios entornos del Ártico y Subártico, incluyendo tundras, zonas costeras, estepas y áreas montañosas de diversas regiones frías del mundo. Se distribuye en varios países de América del Norte, Europa y Asia. Los zorros árticos prefieren áreas del hemisferio norte, como tundras árticas, bosques boreales y regiones montañosas, ya que allí encuentran sus alimentos. También pueden adaptarse a praderas y pantanos con climas más templados, pero es más común encontrarlos en zonas con climas fríos. Tamaño y morfología. Cada animal tiene una forma única y los hay de todos los tamaños. ¿Qué tan grande es el animal de hoy? ¿Cómo luce? Los zorros árticos son animales de tamaño pequeño a mediano. Los machos pueden alcanzar un peso entre 3 y 9 kilogramos, mientras que las hembras suelen tener un peso de alrededor de 2 a 7 kilogramos. Tienen un pelaje adaptado a climas fríos y extremos. Los zorros árticos son animales mamíferos. El zorro ártico significa que pertenece al grupo de animales que cuando nacen deben alimentarse de la leche de sus madres. Tienen sangre caliente y están cubiertos de pelo. Pelaje adaptado al frío. El zorro ártico tiene un pelaje denso con varias capas que les permite sobrevivir en el frío extremo. El zorro ártico es blanco y a veces se torna grisáceo porque le da un camuflaje eficaz en la nieve. Un dato curioso es que las orejas del zorro ártico también les ayudan a mantener el calor y su temperatura corporal en el difícil clima en el que viven. Además de tener un pelaje grueso para el frío, su cola también les da equilibrio cuando corren y la usan para comunicarse. La levantan y la mueven de diferentes maneras para transmitir señales a otros zorros o animales. Patas adaptables a la nieve. Tienen patas peludas y gruesas, lo que les proporciona un aislamiento adicional y les permite moverse sobre la nieve sin hundirse. Además, tienen almohadillas en las patas que les ayudan a caminar sobre el hielo y superficies resbaladizas. Diferencias entre machos y hembras. Los machos son un poco más pesados que las hembras. Mientras que los machos pesan hasta 9 kilogramos, las hembras pueden pesar hasta 7 kilogramos. Sin embargo, su altura es similar, pues ambos miden entre 25 y 30 centímetros en promedio. Hagamos un repaso. ¿Para qué sirve la cola de un zorro ártico? A. Caminar sobre la selva. B. Mantener el calor, el equilibrio y comunicarse. O C. Nadar con facilidad. B. Mantener el calor, el equilibrio y comunicarse. La cola del zorro ártico es una característica adaptativa crucial que le ayuda a sobrevivir en su hábitat extremo. B. Proporciona aislamiento térmico, ayuda en la casa y el camuflaje, contribuye al equilibrio y se utiliza en la comunicación con otros zorros. B. ¿Qué opinas de este superpoder? B. Hábitos y comportamientos. B. Así podemos saber qué hacen en su día a día, si viven solos o en manadas, qué comen si se mueven de día o de noche. B. ¿Cómo es el día a día de un zorro ártico? B. En gran parte de su día se dedican a buscar alimento cazando animales pequeños. B. Después de comer, buscan refugio en madrigueras para protegerse del frío extremo y descansar. B. ¿A qué hora del día están activos? B. Los zorros son crepusculares y nocturnos, es decir, que hacen sus actividades durante el amanecer y anochecer, así como en la noche. B. Sin embargo, también pueden estar activos en el día. B. Tienen periodos de descanso a lo largo del día y la noche. B. ¿Viven solos o en manadas? B. Los zorros árticos son animales solitarios que viven y cazan en sus propios territorios. B. No forman manadas permanentes, pero durante la época de apareamiento hacen pareja para criar a sus cachorros. B. A los zorros árticos bebés se les puede llamar cachorros. B. ¿Qué responsabilidades tienen con su manada? B. Como vimos antes, los zorros árticos no forman manadas. B. Viven solos, pero cuando se aparean tanto el macho como la hembra, B. Tienen la responsabilidad de proteger a sus crías y darles alimentos en sus nidos B. Hasta que sean grandes y puedan sobrevivir solos. B. ¿Cómo se mueven los zorros árticos? B. Sus cuatro patas están adaptadas para caminar y correr con facilidad en la nieve profunda y en superficies resbaladizas. B. Además, son excelentes nadadores y se desplazan en distintos cuerpos de agua de su territorio. B. Aunque no son escaladores ágiles como otros animales, pueden saltar distancias cortas y trepar pequeñas elevaciones. B. También son capaces de excavar en la nieve para crear madrigueras, túneles y refugios usando sus patas delanteras y hocicos. B. ¿Qué velocidad puede alcanzar un zorro ártico? B. Los zorros árticos pueden correr velocidades que oscilan entre los 48 y los 50 kilómetros por hora. B. ¡Increíble! B. Los zorros árticos son principalmente carnívoros y se alimentan de pequeños mamíferos, lemmings, ratones, liebres árticas, pequeñas especies de roedores, aves, huevos, peces, carroña y en ocasiones consumen frutas y bayas. B. ¿Y cuántas calorías necesita un zorro ártico para sobrevivir? B. La palabra caloría se refiere a la energía que obtenemos de nuestros alimentos y que nos ayudan a hacer todas las cosas que hacemos todos los días como caminar, jugar, estudiar y muchas cosas más. B. Para que un zorro ártico se mantenga sano, debe comer entre 400 y 600 gramos de alimentos al día, lo cual le proporciona las calorías necesarias para sus actividades. B. Si nosotros quisiéramos comer eso al día, necesitaríamos comernos alrededor de casi 5 hamburguesas diarias. B. ¿Puedes creerlo? Los zorros árticos son cazadores ágiles y persiguen a sus presas usando su agudeza visual y auditiva para detectar movimientos y sonidos de pequeños animales. B. Una vez que localizan a la presa, se acercan sigilosamente y hacen rápidas embestidas para capturarla. B. Longevidad. Cuando los zorros árticos están en la naturaleza, pueden vivir hasta los 3 o los 6 años. B. Enemigos naturales. El principal depredador de los zorros árticos es el oso polar. B. Aunque los zorros son rápidos y ágiles, los osos son más grandes y fuertes. B. Los lobos también pueden cazarlos, especialmente porque cazan en manadas y pueden emboscarlos. B. Las aves rapaces como águilas y búhos representan una gran amenaza para los zorros árticos, así como también los cazadores humanos. Además, pueden enfrentar enfermedades y parásitos que afectan su salud y supervivencia. Hagamos un repaso. ¿Qué utilizan los zorros árticos para detectar los movimientos y los sonidos de sus presas? A. Su larga y peluda cola. B. Sus patas delanteras y su hocico. C. Su agudeza visual y auditiva. La respuesta correcta es la C. Su agudeza visual y auditiva, ya que les ayuda a detectar los movimientos de sus presas desde antes para así atacarlas. Nivel de conservación. Algunas especies de animales corren el peligro de extinguirse y el nivel de conservación nos indica qué tan grave es el peligro que corren y por qué están amenazadas. De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el zorro ártico es un animal en estado de preocupación menor. Esto no significa que no hayan preocupaciones sobre su conservación, ya que pueden estar sujetos a presiones locales como la caza no regulada, la pérdida del hábitat y los efectos del cambio climático en su entorno. De hecho, el camino climático es una gran amenaza que enfrentan los zorros árticos. El derretimiento del hielo marino y la alteración de los ciclos estacionales pueden afectar la disponibilidad de presas y modificar su hábitat. ¿Y qué podemos hacer nosotros para proteger a los zorros árticos? Los zorros árticos son animales muy importantes y debemos protegerlos. Nosotros podemos estudiar acerca de los peligros que amenazan a algunas poblaciones y conocer a las organizaciones que se encargan de monitorearlos y cuidarlos. Datos curiosos. ¿Sabías que los zorros árticos cambian de color de pelaje según la temporada? Tienen una muy buena visión y oídos especialmente grandes y agudos. Es el cánido más pequeño de Canadá. Los cachorros son de color marrón oscuro. Tienen una de las pieles de mamíferos más cálidas del mundo. Sus madrigueras son tan grandes que caben generaciones enteras. Sus narices, ojos y orejas son pequeñas como precaución contra el frío. ¡Qué divertido fue aprender sobre zorros árticos junto a ti! ¿Qué otros animales asombrosos nos esperan? Te esperamos en el siguiente video para descubrirlo. Recuerda que tenemos muchos videos sobre los animales y muchos otros temas más. Comparte todo lo que aprendiste sobre los zorros árticos con tu maestro o maestra, tus representantes o tus amigos y amigas. ¡Nos vemos pronto!